Las sanciones que Canadá impuso a 15 funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, incluida su hija Camila Ortega Murillo, ha causado diversas reacciones en la dirigencia de la opositora Coalición Nacional. Yo aplaudo esta decisión del gobierno de Canadá y debe ampliar esa lista porque estas personas son violadoras de derechos humanos. Luis Fley, un veterano opositor que en la década de 1980 fue uno de los comandantes que combatió militarmente al hoy oficialista Frente Sandinista, recientemente abandonó Nicaragua por considerar que no hay opciones para competir en el proceso electoral del próximo 7 de noviembre. Tuve que exiliarme, irme al exilio para poder seguir luchando y denunciando las atrocidades de la tiranía de Ortega. Aunque oficialmente las autoridades nicaragüenses no han reaccionado a las sanciones, recientemente la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, acusó a Canadá de entrometerse en los asuntos internos de Nicaragua. Nosotros no concedemos al gobierno de Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestros caminos de dignidad, de identidad, de valores, de honra y de esencias nacionales. Las sanciones implican la congelación de activos en Canadá, restricción migratoria y prohibición a sus ciudadanos de realizar transacciones con los amonestados. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.